¡Suscríbete al canal! 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 Como ya son dos teléfonos en un año, ya no me lo dan. Pero para siempre, ya agarró, ¿qué? Help. Help? For what? Help. For what? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiere que agarre este listón? Sí. Y ya lo está bajando por allá. Se divierten con cualquier cosita. Y no es juguete, es un listón de, es una agujeta. Y mire qué divertido está. Mira, Jaya, ven. Mira, pa' que te miren. ¡Jujeta! No, 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 no. No hagas eso, no hagas eso, te puedes lastimar. Ya, so. Como les venía diciendo, cuidado. Como les venía diciendo que estoy haciendo esta lista. Y pues, sí, este, nos ayuda para, si se nos olvida algo, o, o, este, por si, si nos hace falta algo que de verdad necesitamos por la semana. Ya no, don't put that in your head no more. Don't be playing with that no more. Give it to me. Give it to me. It's dangerous. It's very dangerous. No, 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 no. Tampoco. Y pues, sí, guys, este, ya se me olvidó que les iba a decir porque el Cheye me distrajo. Pues, sí, vamos a ir a la Marqueta, yo y José, en un ratito, y como les decía, pues, nada más hice la lista, estaba diciendo la lista, comimos ahorita un poquito, y, este, pues, ya, este... Vamos a ir a la Marqueta, y también tenemos que ir a la conferencia de la Escuela de las Niñas Grandes, de Jennifer y Emily. So, quizás vamos a hacer eso, no creo que voy a grabar esa parte, porque esa parte ya es un poquito más, este... Ya es un poquito más, este, pues, más, este, privadito, más, este, diferente, pues, con esas cosas, este, ya. So, ya, guys, este, ahorita vamos a ir allá, y, pues, espero verlos, este, que nos acompañen. Gracias, y bye. Oh, ya, me acordé lo que les iba a decir de la calidad de la cámara. Ahora, la razón que es esta calidad es porque es otro teléfono, este, me dan otro teléfono, como, si ya han visto mis vlogs, saben que grabo por el teléfono. So, ya grabo con el teléfono y el otro, los otros dos teléfonos que tenía se me quebraron, y me dan, la segunda se me da otro, el otro iPhone, que me van a dar el iPhone 7, creo que está. No estoy segura, pero, anyways, no importa, lo importante es de que tenga un buen teléfono, que tenga buena calidad, o, si no, quizás, a lo mejor, José se anima a comprarme un, este, una cámara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I just want the phone. What happened? That happened, by the time, every few days, I know. I know. no no se quiere gastar este otro es dinero porque lo hice que me comprará esta computadora y éste era para cuando habían comenzado a hacer este los blogs y pues ustedes saben que se necesita mucho una computadora quítale ese pen, no se va a caer, dame ese pen qué pasó, qué pasó vente, J.J.J., no baby es porque J.J. es niño y es bien agresivo es bien agresivo contigo, verdad Oh, my baby. ¿Es bien agresivo contigo ese, JJ? Yeah, yeah, yeah. It is. Mami, ¿tú te voy a ir? ¿Tú te voy a ir? No, no, no. Y, pues sí, este, no, ya no me quiere comprar, como les vuelvo a decir, no me quiere comprar una cámara hasta que me mire bien enfocada en esto de vlogging y, pues, como les digo, me dijo, haz lo que puedas con el teléfono y, este, si miro que estás muy interesada en hacer esto de vlogging, entonces te compro una cámara y, pues, me ha comprado muchas cosas que he necesitado y se ha ido, se ha salido mucho de su, de su, como ha hecho muchas cosas, como le digo, necesito esto, necesito el otro y él lo agarra por mí, pero cuando ya mira que, cuando ya mira él que no, este, estoy tan motivada para hacerlo, entonces ya es cuando se fastidia un poquito y no, no le gusta que haga eso. So, yeah. So, ahora sí, este, I want to get motivated, me quiero motivar, yo me hago para, para hacer más vlogs, porque de verdad que es muy difícil, pero, yeah. Bye, guys. Y los miro acá con nosotros, acompáñennos.